¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, se publica el documental más íntimo de Alonso, el cual se denomina Fernando y llega a la aplicación Amazon Prime Video y bueno, la nueva serie documental que tiene como protagonista al piloto oriundo de Asturias llega a las pantallas y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en exclusiva para España, Francia, Italia, Reino Unido y Latinoamérica la nueva serie documental Fernando se estrena este mismo año en Amazon Prime Video fortaleciendo así una oferta de contenido de deporte y motor cada vez más rica para el operador digital bueno, Fernando muestra la vida dentro y fuera de las carreras que ha llevado el campeón español oriundo de Asturias durante el último año incluyendo momentos tan significativos como su presencia a las 500 mille de Indianápolis o las 24 horas de Le Mans con suerte muy dispar, como bien se sabe y hasta su sorprendente preparación para el Rally Dakar y bueno, espero que... bueno, pero antes que nada, en palabras a sus creadores Fernando da a los espectadores un acceso sin precedentes a la vida del campeón mundial de Fórmula 1 su manager, Luis García Abad su hermana Lorena Alonso y su pareja Linda Morselli y algunos de sus colegas como Carlos Sainz también realizan apariciones relevantes en esta nueva serie documental pero sin duda uno de los aspectos que promete ser más destacados en todas las vivencias del piloto asturiano que se relatan, se destacan sus reflexiones sobre un posible regreso a la Fórmula 1 algo de lo que se ha tenido noticias contadas y que promete ser uno de los platos fuertes a la docuserie y bueno en la misma línea Javier Méndez, director de contenidos TD Media Pro Estudio hizo hincapié en la confianza de Fernando Alonso y su equipo depositada por ellos en la gente de la productora Fernando mostrará al público una visión personal muy cercana al piloto distinta del perfil habitual que se ha conocido hasta ahora la serie permitirá compartir con Fernando su momento de reflexión sobre su posible vuelta a la F1 es un ganador y su reto durante este año ha sido demostrar que es el mejor conductor en cualquier vehículo de cuatro ruedas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao